Youtube Primo Se volteó chido Empezando a su casa Ahora se ve a Yuuki Para que se ve a su casa Si, los griegos se van a ir de chaco Si Que se empujen del otro lado Que se empujen del otro lado Que se empujen del otro lado Así es que ya no ¡Mirve! ¡Aquí está tu piedra! ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra vez! ¡Mirve! ¡Mirve! ¡Mirve!